Iniciamos un nuevo año y con él un nuevo semestre lleno de oportunidades. Muchos de ustedes completarán su grado universitario, completando así parte de su gran proyecto de vida. Otros continuarán adquiriendo conocimientos y experiencias que los moldearán como jóvenes emprendedores, innovadores, valientes y creativos. Este semestre nos preparamos para la visita del Comité Valuador de la Middle States en abril. El semestre pasado nos visitó la presidenta del Comité y sus comentarios fueron muy alentadores. A todos los que participaron, muchísimas gracias. Y les exhorto a que continúen colaborando en este proyecto tan importante de nuestra institución. Ustedes, nuestros estudiantes, son nuestra razón de ser. Nosotros estamos comprometidos con seguir innovando para ofrecerles una educación de primera, que los prepare para toda la vida. sean valientes, sean audaces, no tengan miedo, vivan nuestra misión, sean solidarios, atrévanse a construir un mundo mejor. Y siempre orgullosos de ser parte de este proyecto maravilloso del Sagrado Corazón que ha servido a Puerto Rico por 139 años. Bienvenidos. 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 Y recuerda que un delfín nunca se rinde.